Gracias. 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 Lucas, por favor, los que no tienen la camarita prendida, la vamos prendiendo. Cristian, Luis. Pamela, tú la tienes prendida, pero no la tienes enfocada. Por favor enfocas la cámara. Pamela Camacho. Gracias. 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 Estamos viendo la clase pasado a alguien. Muy bien, David. Estábamos viendo los sistemas económicos y estábamos hablando de ciertos sistemas económicos. ¿Se acuerdan qué sistemas económicos estábamos hablando? El capitalismo, el socialismo y el mixto. Laura, si estás hablando no se está escuchando nada. El capitalismo, el socialismo y la economía mixta. O el mixto. ¿Y en qué consistía? ¿En qué consistían esos sistemas económicos, chicos? Capitalista, socialista. Capitalista, socialista. ¿Qué consistían los sistemas económicos capitalistas? ¿Nadie tiene apuntado eso? Chicos, pilas, porque ustedes saben que nosotros estamos sacando nota acá, igual ahí les queda la nota. O sea, yo no me voy a complicar la vida pidiéndoles a ustedes que participen. Si ustedes no quieren participar es cosa de ustedes. Que ustedes no participan y uno les pregunta que si queda todo claro y no dicen nada. Y uno hace preguntas y resulta como si no supieran absolutamente nada, como si estuviera hablando yo de un tema totalmente nuevo. Por eso pues yo encontré que el capitalismo defiende la propiedad privada, los mercados competencia y existe la pobreza. Pues eso fue lo que yo noté en mis apuntes. El socialismo tiene propiedad colectiva, precios y mercados regulados y no hay inversión extranjera. Y las mixtas pues escribí, es una mezcla pues de ambas, un equilibrio entre ambas formas entre el capitalismo y el socialismo. Muy bien Valentina, eso eran chicos, no era nada más. Vamos a entrar a ver entonces el tema de hoy, partiendo de eso y vamos a ver lo que son los mercados de divisas. Chicos, ¿ustedes saben qué son las divisas? ¿Las monedas? ¿Los tipos de pago? ¿Cómo hacen los tipos de pago, Miguel? Pues sí, las monedas de cada país, el euro, el dólar. Exacto. Sí, muy bien Miguel, prende la cámara, pero muy bien. Las divisas son las monedas que usa cada país. Pues dependiendo del país, así mismo pues se va generando el factor económico de que el país usa una determinada moneda. Por ejemplo, aquí es el peso, en Estados Unidos es el dólar, en Europa es el euro, en la parte de Asia es el yen. Cada una de esas divisas hace parte pues como de la moneda local y si hablamos de mercado de divisas, hablamos de la comercialización de este tipo de monedas. Ustedes de pronto habrán visto en noticias que sale un señor haciendo los índices económicos y dice cuánto ha subido el dólar y cuánto ha bajado. Eso se debe a la cantidad del mercado de divisas. ¿Ustedes se acuerdan cómo funciona el factor de oferta y demanda? De que en la medida que algo suba o baje de precio, así mismo va a variar. Pero vamos a retomar entonces un poco. ¿Qué es oferta chicos? ¿Oferta es como una promoción? No. ¿Es como que dar un producto más barato? No. No, oferta es lo que se necesita, o sea, lo que más se necesita en la sociedad, o sea, lo que más necesita la gente, o lo que más quiere la gente. No, eso es demanda, eso es demanda. Oferta es lo que se tiene, ¿no? O sea, lo que se ofrece. Lo que se ofrece es diferente. Muy bien, Laura. La oferta apunta a lo que ofrece. Por ejemplo, tengo una empresa de zapatos, oferto zapatos. No es que sean baratos o caros, no, oferto zapatos. La oferta es la cantidad de producto que una empresa ofrece. La demanda es la cantidad de producto que el cliente solicita, ¿sí? Y cliente en plural, ¿no? Clientes. Si hay un cliente, muchos clientes que están solicitando un determinado producto, pues asimismo el producto puede subir de precio. ¿Por qué les traigo a colación nuevamente estos conceptos? Porque así funciona, ya lo volveremos a ver, el mercado de valores. En la medida que un producto, perdón, que una divisa suba de precio, es porque está siendo muy demandada. O sea, por eso es que el dólar sube tanto, por eso es que el euro sube tanto, porque son demandadas. O sea, demandadas es solicitadas, es decir, muchos la están comprando, muchos están comprando esa moneda. ¿Por qué compran esa moneda? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué están comprando la moneda? ¿Por qué están comprando la moneda? Tal vez por el respaldo que tiene esa moneda, ¿no? No. ¿Por el valor económico que tiene? No. Métanse en la idea de que pronto ustedes han ido a, no sé, a ferias o a ciertos lugares en los que usted para comprar en esa feria necesita cambiar su moneda por billeticos de plástico. Un ejemplo, yo voy a la feria o a un bazar así de barrio, en fin, ¿sí? Y ellos le dicen, usted para comprar en el bazar tiene que comprar la, tiene que comprar dinero. Y es un dinero ficticio, puede ser un papel que usted, bueno, va y compra con ese papel. Ese papel tiene valor dentro de la feria. Vuelvo y repito, ¿ustedes por qué creen que la gente compra divisas? Por el turismo. En parte, muy bien. ¿Pero por qué más? Porque, digamos, luego ese valor se va, o sea, va a subir, ¿no? Y entonces, digamos, si lo compran ahora, luego obtendrán más. Sí, eso es cierto. Eso se llama trading, que eso es una forma de negocio actual. Después hablamos de ella. Pero hablando de mercado y de empresas internacionales, ¿por qué compran moneda, chicos? Volviendo al ejemplo que les di de la feria. ¿Por qué compran moneda? Porque tienen valor. ¿Por qué compran moneda? Vuelvo al ejemplo de la feria. Pues para comprar cosas nuevas, ¿no? Como para adquirirnos bienes. Muy bien, Valentina. Yo compro la moneda de X país para comprar los productos que ofrece ese país. Por eso el dólar es una de las monedas más fuertes. Porque la moneda está respaldada por la economía de ese país. Es decir, mucha gente desea comprar dólar porque va a hacer compras que se venden en dólares. La tecnología, el combustible, ¿sí? Productos de primera necesidad. Entonces, la gente necesita comprar dólar. Lo que decía Cristian es cierto. Lo que decía Laura es cierto. Pero la razón principal es porque el negocio, por lo general, se hacen en dólares. ¿Sí? Se ofertan en dólares. Entonces, no sé, yo soy un empresario y necesito mil computadoras. ¿Dónde venden esa cantidad exorbitante de computadores? Pues yo voy a Estados Unidos, pero en Estados Unidos no puedo llegar a decir, tengo 100 mil pesos. No, necesito pagar en dólares. Entonces, de acuerdo, vuelvo al ejemplo de la feria. Para yo poder comprar en esa feria, para yo poder comprar en ese país, necesito hacer el cambio de moneda, o sea, comprar dólares. Y al momento de comprar dólares, compro mi producto y me traigo mi producto. ¿Sí? Por eso es que o la moneda sube o la moneda baja. Eso depende de la solicitud de otros compradores. Si la gente necesita comprar una moneda es porque ese país está produciendo algo que permite que la gente compre con esa moneda. Si la gente no compra con esa moneda, pues el país no va a vender. ¿Por qué el peso está por debajo del dólar? Porque Colombia no está produciendo lo suficiente para que alguien venga y compre pesos, para que alguien cambie a pesos y compre pesos. Por eso nuestra moneda está tan devaluada. Porque nosotros no estamos ofreciendo un producto que pueda competir a nivel internacional. Y porque nosotros también aceptamos pagos en dólares. Entonces, esa es la cuestión. Por eso el dólar es tan costoso. Lo que decía Laura Rey y Philip se llama trading, pero es un negocio, es otro tipo de negocio fuera pues como del ámbito del comercio, en el que muchas personas compran la moneda solo por tenerla para esperar su valorización y después volverla a vender. Eso es una forma de negocio, pero en el mercado las personas compran moneda, lo que decía Cristian, para el turismo. Es decir, yo voy a pasear, necesito el dinero de ese lugar para poder comercializar. Yo voy a hacer un gran negocio, necesito la moneda de ese país para comprar. Entonces, el tema del día de hoy chicos, para que lo vayan apuntando por favor y lo tengamos claro, es el mercado de divisas. Entonces, el mercado de divisas lo vamos a ver en cuatro partes. Vamos a ver qué es el mercado de divisas. Vamos a ver los instrumentos más comunes del mercado de divisas. ¿Sí? Cómo funciona ese mercado. Los factores por los que los tipos de cambio pueden variar. O sea, ¿por qué puede variar lo que estábamos hablando ahorita? Chica, que suba, que baje una moneda, porque sube, baja una moneda, ¿sí? Y las características del mercado de divisas. Chicos, pilas, que esto es el nuevo taller que se va a subir el martes. Bueno, entonces, ¿qué es el mercado de divisas? Entonces, perdón, pero tratamos del inicio de qué es una divisa para que nos quede claro. Ya nos dieron una muy buena definición, la vamos a complementar. O sea, decimos que son las monedas utilizadas en una región o país ajeno al lugar de origen o unión monetaria. Pues, las divisas son todas las monedas propias de cada país. O sea, no nos vamos a enredar. ¿Sí? Aquí es el peso, el euro, el dólar, el yen, la peseta. ¿Sí? Existen muchas. Yo, la verdad, no las conozco todas. Conozco algunas, las más fuertes. Pero por cada país existe cada una. Por ejemplo, está el Bolívar en Venezuela, está el Lempiran en Honduras. Entonces, eso pues ya depende, depende pues como de la región o el lugar en el que se esté. Profe, una pregunta. Dime. Es que, digamos, en México creo que también son pesos. Pero son pesos mexicanos. Pero ellos lo miden de una forma diferente. O sea, hay que. No, lo que pasa es que, a ver, el peso es igual, es el nombre de la moneda, pero se diferencia de pronto a nuestra divisa, a nuestra moneda, porque es peso mexicano. El de nosotros es peso colombiano. Entonces, de acuerdo a eso, volvemos al punto. Las personas que comercializan o lo que México produzca, lo venden su moneda en peso mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que la moneda, el peso mexicano está un poco más evaluado. O sea, está más costoso que el peso colombiano. Lo que quiere decir es que las personas en México están produciendo mucho más y las personas compran mucho más en peso mexicano para comprar los productos, valga la redundancia, producidos por México. Eso es lo que pasa. O sea, México sí está moviendo mucho más su economía a nivel de exportación. Y está exigiendo que paguen en pesos mexicanos. ¿Qué pasa en Colombia? Que nosotros con tanta empresa internacional, nuestra moneda se sigue devaluando porque, por ejemplo, nosotros tenemos empresas aquí en Colombia, pero las empresas compran en dólares. Si ustedes van a comprar, un ejemplo, un pasaje de avión aquí en Colombia, a ustedes sale el precio en dólares. Y después le hacen la conversión a pesos para que usted pueda pagar, pero usted está pagando ese pasaje en dólares. Entonces, esta es la cuestión en la falla económica y de pronto ustedes habrán escuchado noticias que les sacaban en cara al presidente de que no era que con él la economía iba a funcionar y que se iba a subir porque se está devaluando cada vez más la moneda. De pronto, los que tengan familiares en el exterior, esta es la época en la que tienen que aprovechar para que les manden plata. El cambio de moneda está súper alto. O sea, un dólar está casi por los 3.200, 3.500. Usted hace ese cambio y, hombre, 100 dólares vendría siendo casi, ¿qué hay? 400. Está oscilando entre 400 y 500 mil pesos porque la moneda está devaluada. Es decir, eso beneficia a ciertas personas, pero perjudica a otros comercios. Claro es que es una divisa, chicos. Entonces, entramos a ver qué es un mercado de divisas. Entonces, imagínense igual lo que les decía, un mercado como cualquiera, una plaza de mercado donde usted entra a comprar lo que necesita. El mercado de divisas funciona igual. Entonces, es un mercado que se caracteriza por el libre comercio de divisas. Imagínense ustedes que no están vendiendo productos, papa, yuca, carne, si no están vendiendo monedas, aquí está el peso, el dólar. Pues, obvio que no es un lugar físico, ¿no? O sea, es un lugar más virtual. Igual, ciertamente en los bancos se genera esa cuestión física, pero, pues, no es algo tangible que yo vaya a ir a eso. Los lugares que permiten ese cambio y esa regulación de divisas se conocen como casas de cambio. Cada casa de cambio, pues, regula el precio, pero ellos tienen que responderle al mercado de divisas que, pues, por lo general es forex, forex is shine, que significa monedas extranjeras. Bueno, entonces, es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es el facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce como forex, forex is shine, que se traduce como intercambio de moneda extranjera. Entonces, el mercado de divisas, ese mercado, ese es el lugar, digámoslo, tangible, cuando hablamos de casas de cambio, pero intangible, porque está funcionando a nivel virtual, en el que mide cuánto se está comprando en dólares para regular la compra de esa moneda. Entonces, se compraron muchos dólares, el dólar está subiendo. A la medida que la moneda es usada, sube su valor. Si la moneda no es usada, su valor baja. ¿Qué depende que una moneda sube o baja? Depende de la utilidad que el país le esté dando. Si yo cobro en pesos, pues, me va a aumentar en pesos. Entonces, si yo cobro en dólares, pues, estoy promoviendo la compra de dólares. ¿Listo, chicos? Vamos a ver los instrumentos más comunes del mercado de divisas. Entonces, los primeros instrumentos con los que se empieza, digámoslo, a mover el mercado de divisas, son las operaciones al contado de divisas. Entonces, son la compra y venta de divisas en el tiempo que transcurre, no supera más de dos días hábiles. Entonces, volvemos un poquito acá a lo que decía la señorita Laura Rey y Philip, si no me falla la memoria, de que hay personas que compran las monedas para incrementar su valor. Eso, pues, comúnmente se llama trading. Hay personas que pronostican que una moneda va a subir de precio. Entonces, o va a subir de valor. En eso, entonces, empiezan a hacer ciertos movimientos financieros en los cuales se busca favorecer la compra de esta moneda. Entonces, la operación al contado de divisas es que yo compro una moneda y yo determino a qué punto quiero que el cambio sea efectuado. Es decir, yo doy, no sé, 500 mil pesos y digo voy a comprar 500 mil pesos voy a comprar 500 mil pesos en dólares, es decir, lo que salga. Si puede salirme 100 dólares, 200 dólares, en fin, lo que salga. Ellos lo regulan dependiendo el cambio que se esté efectuando en ese día. A veces las operaciones a largo plazo ya es todo lo contrario. Entonces, son operaciones de compra y venta de divisas en las que la cantidad y el precio de las divisas se fijan en el momento de la contratación, pero la entrega a la misma se realiza en un momento fijado en el contrato. Entonces, estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? Es decir, si yo digo voy a cambiar, no sé, mil millones de pesos en dólares, entonces, dependiendo cuando yo estipule este cambio, entonces, si yo veo que está a la alza, o sea, que el dólar está subiendo, yo digo, no, yo quiero comprar mil millones de pesos, pero cuando el cambio se efectúe en una semana, pues, a lo que esté en una semana, que puede subir, puede bajar. Eso ya lo depende, pues, la economía como tal. Hay personas que corren ese riesgo y, por el contrario, ven que el dólar va en ascenso y dicen, no, sí, mire, me fue conveniente comprar después de una semana. Hay personas que dicen, no, yo compro a lo que esté la divisa el día de hoy. Suba o baje, la compro a lo que esté el día de hoy. No sé si ustedes han tenido, pues, los que pronto han tenido la experiencia de viajar a otro país, por lo general, cuando uno viaja a otro país, uno se preocupa, pues, por el cambio de moneda, en la medida de que uno tiene que procurar buscar que le beneficie, es decir, que la moneda esté más económica para comprar. Entonces, la persona que va a viajar, pues, las personas precavidas, por así decirlo, están revisando constantemente, bueno, hoy bajó, no, hoy subió, no, hoy bajó, porque es una oscilación constante dependiendo del consumo de esa divisa. Entonces, dependiendo del consumo de esa divisa, la persona está regulando eso. Por eso se da esta utilidad de que yo puedo comprar a corto plazo, es decir, en el momento que yo diga, no, ya bajó, lo voy a comprar, o en el momento que yo digo, no, ese dólar va en descenso, yo voy a esperar a que baje para poder comprar. Voy a avanzar, ¿listos chicos? Entonces, factores que determinan lo que les estaba explicando, lo que les he ido explicando. ¿Qué determina que hay un cambio de moneda, chicos? El primer factor es el económico. Listo, Karen. El primer factor es el económico, chicos. Entonces, la inflación, puede también inflación subyacente, definida déficit público, PBI, desempleo, etc. Es decir, el factor económico es el que les he venido mencionando durante toda la clase. Si mi país está produciendo, tiene una gran producción a escala, eso va a garantizar que países extranjeros, o si yo, pues, vengan y cambien a mi moneda y compren con mi moneda, haciendo que se promueva el comercio en mi país. Y eso hace que mi moneda se valorice y al momento de valorizarse, la moneda va a tener mucho valor y va a tener respaldo para comprar en otros países. ¿Sí? Pero eso depende de la inflación, de la cantidad de producción de los, valga la redundancia, de los productos. En la medida que más se produzca, más se va a generar. En políticas monetarias, entonces, no sé si ustedes sabían, si no, pues, aquí les comento el dato. En Ecuador se maneja el dólar y en Ecuador manejan el dólar por política monetaria. Ecuador vio tanto que su moneda se estaba desvalorizando que decidieron cambiar de moneda y empezar a hacer comercio con el dólar. Esa fue una propuesta que se hizo aquí en Colombia y esa propuesta se hizo a raíz de que, pues, el peso igual se estaba desvalorizando. Y en la medida, igual, les insisto, que una moneda se desvalorice, pierde cierta garantía. Por ejemplo, si nosotros acá en Colombia producimos flores y café y nosotros cobramos las flores y café en pesos, porque aquí no se cobran en pesos, sino en dólares, en la medida que se compren en pesos, un ejemplo, si hacer flores me cuesta, no sé, un ramo de flores, un cargamento, me cuesta 100 millones de pesos y mi moneda está tan devaluada, alguien hace el cambio a mi moneda y eso genera que a menor cantidad de moneda me compren mayor cantidad de producto, lo que hace que mi producto no tenga el valor que yo esperaba. Eso genera que yo tenga pérdidas. Entonces, por eso las políticas monetarias son muy importantes. Un país tiene que garantizar que su moneda sea cada vez más fuerte en pro de que sus productos a sí mismo valgan. ¿Sí? Si la moneda es débil, da a entender que el producto es débil. ¿Sí? Porque vuelvo al ejemplo, si yo estoy vendiendo, no sé, borradores y mi borrador yo lo vendo, no sé, en 5 mil pesos, pero es que 5 mil pesos son 2 dólares, entonces, yo digo, no, hombre, si ve el cambio, al cambio mi moneda está muy devaluada, entonces, lo que implica que mi producto me lo van a pagar muy económico, porque yo para producir este borrador tengo que comprar plástico, tengo que comprar un montón de insumos y todos esos insumos a mí me los venden en dólares, pero si yo por esto cobro 5 mil y solo le saco 2 dólares, ¿sí? Ahí es donde empezamos a tener inconvenientes. Y el último es un factor psicológico, chicos. Este es uno de los más controversiales y este se fija a través de rumores. Entonces, no son rumores de chismes, sino son rumores en los que una persona que está pues inmiscuida en temas económicos asegura que una moneda puede subir o puede bajar. De acuerdo a estos factores, entonces la gente dice, no, es que el dólar está bajando, entonces la gente se vuelca a comprar dólares. No es que el dólar está subiendo mucho, entonces la gente se abstiene de comprar. No es que el euro está muy barato, entonces la gente se pone a comprar o se abstiene. Esto es más por rumores, es decir, no hay una cifra, no hay eso. Y estos rumores nacen a raíz de las grandes empresas. Por ejemplo, ustedes pues, perdón, me vuelvo un poquito. Ustedes ven estos niveles, esto está más que todo en las casas de valores y lo que más representa las que están en la parte de arriba son empresas que por lo general tienen un gran comercio. Si estas empresas se abstienen de comprar en determinada moneda, eso garantiza, vaya, eso garantiza que de pronto los países pues no puedan acceder, que lo, perdón, perdón, qué pena acá chicos, un momento. Si las grandes empresas no están comprando en determinada moneda, eso garantiza que la moneda puede bajar y si la moneda puede bajar, pues por rumor llegó, mire, tal empresa no está comprando, vaya, compren esa moneda porque la moneda va a bajar, ¿sí? Hay empresas tan grandes, por eso nosotros vemos macroeconomía, que tienen la posibilidad de hacer que una moneda suba o baje, ¿sí? Cuando salen las grandes empresas como Apple, como Amazon, ¿sí? Facebook, todas estas empresas dependiendo de las inversiones que estén haciendo, asimismo permiten que la moneda suba o baje. Chicos, ¿qué características tiene el mercado de divisas ya para terminar? Entonces, la primera característica es la gran escala, entonces se reporta un gran número de operaciones de intercambio, esos son intercambios cada segundo, es un mercado que funciona 24 horas, tengo entendido que solo descansa los fines de semana, pero por lo general este mercado está abierto, ¿qué quiere decir? Que todos los días están vendiendo monedas, menos los fines de semana y el precio del día viernes se traslada para el día lunes y con ese precio empiezan nuevamente a vender. Entonces, esa es una de las características del mercado de divisas, que es algo a gran escala, que se está vendiendo constantemente, que está prácticamente en todo el mundo, ¿sí? La variedad, entonces, la variedad es que cada cada país puede participar de este mercado, no simplemente las monedas fuertes, el peso colombiano está en el mercado de divisas porque es una moneda que se puede comercializar, entonces participan muchos de actores desde entidades internacionales hasta personas naturales que se acercan a una casa de cambio, así mismo se ofrece una alta gama de activos financieros, forward, opciones, entre otros. Entonces, esta es la variedad, tanto empresas, personas, todo mundo puede comprar en un mercado de divisas. Yo constantemente me voy a la tarea de comprar, me voy a la tarea de cambiar, si yo soy un empresario yo compro dependiendo la necesidad o el cambio. Otra de las características chicos es la agilidad, ¿qué quiere decir esto? Que si yo en el momento me doy a la tarea de intentar cambiar, en ese momento puedo cambiar la moneda, es decir, la demora es que yo lo quiera hacer y automáticamente lo puedo hacer, entonces es fácil comunicar al demandante, o sea, es decir, al que está solicitando con el ofertante, entonces es más fácil, si yo estoy demandando dólares, yo puedo comprar automáticamente dólares porque me los están ofreciendo, entonces eso es lo que permite la agilidad, no tengo que esperar hasta que la moneda se organice, no, yo puedo comprar automáticamente, las transacciones pueden realizarse por diversos medios como ventanillas del banco o a través de una computadora, es decir, ese mercado de divisas me permite hacer automáticamente esos cambios. La utilidad permite satisfacer las necesidades de los agentes de una moneda más particular, entonces dependiendo la moneda, dependiendo de lo que yo quiera comprar en el país que lo quiera comprar, así mismo me va a generar esa utilidad de poderlo comprar automáticamente, entonces yo hago la compra, yo genero eso y pues esto me va a generar ciertos beneficios, chicos, estas son las características del mercado de divisas, la gran escala, es decir, que se reportan grandes números de operaciones, la variedad de divisas y personas que interfieren, la agilidad, es decir, es un negocio supremamente rápido y la utilidad que presta que siempre voy a estar negociando con mis divisas. Chicos, al momento hay alguna pregunta, duda, comentario, pilas, estén tomando apuntes porque los veo muy distraídos siempre en clase, hombre, ¿todo claro, chicos? Listo, no siendo más que Dios y la Santísima Virgen nos bendiga, que tengan buen fin de semana, nos vemos la otra semana, chicos, ¿no? Chao, chicos. Chao, Provecho. Chao, Provecho. Chao, Provecho. Chao, Chao, Provecho. Provecho. Chao, 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 Gracias por ver el video.